Buenas noches, gracias por sintonizar TN Todo Noticias. A esta hora tenemos importante información que compartirles y precisamente se trata de un incidente que se ha originado hace pocos minutos. Así es, muy buenas noches. José Martínez es el reportero que está en el lugar de los hechos y nos tiene detalles de lo que ha acontecido. Vamos con él entonces. Buenas noches, José. Cuéntanos qué ha pasado. Adelante. Así es, compañeros. En el estudio central de TN Todo Noticias continuamos informándole acerca de los incidentes armados que esta tarde se han registrado al norte de la capital guatemalteca. Primero le informamos del asesinato de un hombre en la zona 17 y ahora nos trasladamos a la zona 18. Yo me encuentro a esta hora de la tarde en la aldea Lode Rodríguez, en donde hace algunos minutos una jovencita de tan solo 16 años fue atacada a balazos. Justamente vamos a observar ahora cómo la Policía Nacional Civil se encuentra en este lugar resguardando esta escena. Es importante mencionar que ella fue localizada aún con vida por los bomberos voluntarios de la 50 compañía, quienes la llevaron hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En pantalla tienen ustedes los casquillos. Al menos cuatro han quedado en este lugar. Están siendo resguardados por los agentes policiales a la espera de que los fiscales del Ministerio Público lleguen hasta este lugar a recolectar esa evidencia. Es importante mencionar también que en el centro asistencial, esta joven de 16 años fue identificada como Glendi Fabiola Bartolomé Barrios. Y de acuerdo con la información que se tiene, pues ella iba caminando por este sector cuando fue atacada por desconocidos quienes sin mediar palabra le acertaron al menos cuatro impactos de arma de fuego. Cudos casquillos que se encuentran en este lugar. Es importante mencionar que de último momento se reporta también un tercer ataque armado. Esto fue en la colonia La Palmita, en la zona 5 de la ciudad capital. Desde ese lugar un hombre fue llevado por los bomberos municipales hacia la emergencia de un centro asistencial. Tres hechos armados en la parte final de esta tarde. Uno de ellos pues se dejó una persona fallecida en la zona 17. Este en la zona 18 una persona herida. Y otro en la zona 5 una persona herida de bala. Al momento es el reporte que le tenemos desde la aldea López Rodríguez. En la zona 18 regresamos al estudio central de TN 23. Muy buenas tardes. Gracias José por la información que nos traslada. Es lamentable situación. La violencia nuevamente se está, en este caso, pues se está enfureciendo y por supuesto alertando a las autoridades.